El impacto entre estos vehículos fue tan violento que provocó la muerte de cinco personas, entre ellos un niño de solo dos años. La tragedia se registró en el kilómetro 167 de la Panamericana Norte, en el distrito de Vegeta, en Waura. Uno de los ocupantes de los Station Bound falleció instantáneamente, mientras que los demás fueron trasladados al hospital regional de Watson. Sin embargo, no resistieron las graves heridas que tenían y dejaron de existir. La brutal colisión también dejó siete heridos. No se descarta que el exceso de velocidad haya sido la causa del accidente. Mientras en Junín, dos muertos y más de 30 heridos dejó el despice de este bus interprovincial de la empresa Expreso Central. Las víctimas son dos mujeres, una de ellas es Danesca Karina Berni Villanueva, mientras que la otra fallecida aún no ha sido identificada. El vehículo de transporte público se dirigía de Huánuco hacia Huancayo. Según testigos, el ómnibus se despisó luego de impactar contra una verma en la carretera. Momentos después del accidente, algunas personas salieron desesperadas por la ventana de emergencia de la unidad. Los bomberos rescataron a decenas de pasajeros y lo trasladaron al hospital de apoyo de Junín.